Tu belleza, ha sido mía, lo digo con alegría, encantadora mujer, y dueña, y dueña de mi querer. Es tan grato tu placer, y lo grito por doquiera, dulce flor de primavera, no he de olvidarte jamás. Deja pues que te acaricie, todo el día y la noche, pues en mí no hay reproche, princesa, princesa azul de la mar, yo te amo sin cesar, bonita ola sin parar.